Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con los What If de Escribiditoilet Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita Hacedlo como queráis, no me importa, pero hacedlo, por favor Así que te suscritos con la campanita de like y todas esas cosas ¿Qué os parece si ponéis en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos De estos What If de Escribiditoilet Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso e increíble canal de... León Vigaro Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir ¿Qué os parece si vamos a ver varios What Ifs muy pero que muy interesantes Sobre todo uno que me llama mucho la atención Que es ¿Qué hubiera pasado si existiera el astro científico? Así que banda, vamos para allá Vale, tenemos a Dark Speaker Man y al destapa caños huyendo Vemos ahí tirado algo raro, no sé exactamente que sería eso que estaba ahí tirado Pero ha dado un poco de miedito Y ahí está el científico, justamente cuando fueran a pelear contra él la cosa sería diferente Porque se lanzarían a por él Puñetazo, 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 puñetazo Vale, ya está, perdón, ¿vale? Estaba siendo muy remedio, pero es que es así Y mientras los titanes viéndolo Uy, un poco raro Justo Titán TV Man acaba de tener el encontronazo con el astro toilet y se coloca la espada Speakerman en plan, bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Y el astro parecería por detrás No sé si le ha quitado un altavoz o es un altavoz que ya había perdido previamente Titán Speakerman Pero mucho cuidado ¿Por qué ahí está Titán Speakerman? Le dispara a tope el astro Aguanta los golpes Y... ¡Uh! Tremendo vergazo Ha estado farmeando poder a tope para darle un buen vergazo a Speakerman, ¿eh? Pero no entiendo, ¿dónde está el científico? Esquiva un golpe Ahí está el otro astro Esto sería bastante canónico porque lo hemos visto en el capítulo Bueno, en la Season 23 entera O sea que esto es canon Y... Sale humo negro Y aparecería, este sería el enemigo definitivo de toda la historia De Skippy the Toilet El astro científico Esto sería una locura Vaya bicho Ahí va Cameraman, le dispara Speakerman, le dispara Y TVman le dispara Y no saben que no es una buena idea Porque los astro-toilet catalizan vuestro poder Pero sois idiotas Le han disparado a los tres Y ha hecho una mega bola Bueno, tres bolas de poder de cada uno Esto es una fumada, esto es una fumada histórica, banda A la venga Reviéntate y tan TVman Hay hasta interferencias en el Cameraman Que lo está retransmitiendo todo O sea que es una locura A Cameraman lo ha matado prácticamente Lo ha dejado tieso Y a Speakerman no lo veo Prefería no verlo Porque le ha caído un vergaso histórico también TVman ha tanqueado Pero aún así ha acabado muy reventado, eh Madre mía Ahora para continuar Vamos a ver uno que pinta muy épico, banda Porque vamos a ver Una pelea Uno versus uno Del destapacaños contra el científico Volvemos, capítulo 70 Veamos, es un uno para uno, eh No interviene nadie más Aparece el Dark Speakerman Esto es un poco muy parecido a lo que vimos en el capítulo oficial Le dispara, se cubre Ahora mata al Dark Speakerman, ¿no? Efectivamente Y ahora se viene un uno versus uno épico Veamos Aquí es cuando se va a ir Ha salido como error Y justo Destapacaños Se le rompe el mando Para que no pueda teletransportarse Le mete tremendo vergaso Y, uh Pelea Bueno, uno versus uno, eh Dispara, esquiva, esquiva, esquiva Y, buah Vergaso Ah, lo pilla No, le va a partir en dos Le saca el dedo Y le rompe la cabeza ¿Ha habido una interferencia de TheFuckBum? O sea, claro El mensaje ya estaría programado Seguramente, ¿no? Pero, qué locura Pero programado para cuando acabaran con el científico No antes Vale, ahí va el científico Sigue disparando Uh Le da Se ve ahora Parte del mensaje Pero no tiene sentido Porque estaría muriendo Y si muere No estaría la visión cumplida Y no veríamos el mensaje de TheFuckBum, ¿no? Digo yo Y va ahí el científico a darle el golpe final Pero le saca el dedo Ojo Lo conduce ¡Qué guapo! Y le dispara a sí mismo en la cabeza Y lo ha dejado destruido Entonces ahora El mensaje de TheFuckBum ahora sí que tendría bastante lógica y sentido que apareciera Y moriría sin que nadie lo viera Solamente llegarían los cameraman Las woman Las woman Los titanes Y verían a todos muertos Y no entenderían por qué sería una ida de olla histórica En fin Vamos a ver ahora uno muy curioso Que es ¿Qué hubiera pasado si el G-Man salva al científico en el capítulo 70? Veamos Está ahí huyendo de las mujeres Recibe los vergasos Las mujeres en pie listas Abre la parte de arriba Y ahora veremos ¿Saldrán los titanes? ¿Saldrá el G-Man? ¿Qué va a salir? Abre Y salen los titanes Entonces ¿Cómo le puede salvar el G-Man? ¡Ahí está! Justo cuando le iban a pillar Ha metido un vergaso Y aparece para salvarlo Y ahí dice adiós Claro Dice adiós Dejando muertos a Dark Spikerman Y a Destapacaños Aún no Porque seguiría Necesitaríamos que siguiera vivo Para acabar con el científico Según la simulación que ha escrito Dafuk Boom Y ahí salen los titanes Aturdidos Que obviamente no han muerto Pero un vergaso por detrás A todo el mundo le aturde, ¿no? Sin darse cuenta De que han perdido La oportunidad de su vida De matar al científico Los tres Y ¿Speakerman es quien mata al Destapacayo? Esto es raro Porque el Destapacayo En su función era matar al científico Y morir en la batalla O sea que esto No tendría mucho sentido Creo yo No tendría que ser canónico Pero bueno Muy curioso Y para terminar Vamos a ver ¿Qué hubiera pasado? Si los guardias De toda la base De los Skibidi Llegan a aparecer En esta batalla Del capítulo 70 Vamos allá Ahí están Fijaos Aparecen por un lado Aparecen por el otro Y claro Son refuerzos Para el científico Para que no tenga que abrir La parte de arriba Y los titanes No le maten Por lo tanto Sigue la batalla El científico Se cubre Y van los guardas A ver Disparan a las mujeres Que Han huido ¿Verdad? Ahí están las dos TV Woman Y Speaker Woman Menos mal Porque si no Ya me iba a dar un parraque De que se iban a morir Mis Womans A TV Woman Se la ha quitado A Speaker Woman También ¿Os imagináis Que mueren así Las mujeres? Error de grabación La Camera Woman Va con todo Las subyugan O sea Las toman como rehenes Wow Hubiera sido Un cambio Muy bestia Y las matan Se escucha Como les disparan Hubiera cambiado Todo Una barbaridad ¿Qué carajo? En fin amigos Hasta aquí hemos llegado Con estos What ifs Han sido una Completa locura Mi favorito Obviamente Es el del científico Ver un científico Astro Tan mamadísimo Capaz de canalizar Los poderes De los tres titanes A la vez Es una fumada histórica Y quiero que podáis En los comentarios ¿Qué opináis Y qué creéis Que pasaría En Skibiri Si existiese Este pedazo De bicho Que aún puede existir Pero confiemos En que DaFugBoom No se ponga travieso Y no lo haga Que suficiente Tenemos con los astros normales Por favor Ten piedad Así que bueno Ahora sé que sí Llega el momento De despedirse Mil gracias de corazón A todos Por llegar hasta el final Del vídeo No os olvidéis De dejar vuestro like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima con más Adiós ¡Suscríbete al canal!